Un saludito muy especial para Urbana TV de parte de Carlitos Rossi, la familia On Top of the World Music, Argentina 2017. Esperen muchas sorpresas que venimos con la bendición de Dios para el frente siempre. Quiero mandar un saludo para Cultura Dance Urbana TV, gracias por su apoyo y gracias a toda la gente linda. Un saludo para La Villa 31. Ah, La Villa 31, por ahí a tuve. La Villa 31, saludito. Un saludito para La Villa 31 desde México, Luis Ornella. Un saludo para toda mi gente de Cultura Dance, para Urbana TV, de parte de Cartier, Demasiado Fino Papi. Mi nombre es Jaron B, desde Panamá. Papá, quiero mandar un saludo a la gente de Villa 31 que nos están viendo aquí por Urbana TV. Un saludo cordial a mi gente de Cultura Dance y a toda la gente de La Villa 31 que está observando el programa número uno aquí, con el aspirante lleno de Panamá para el Mundo. Bless. Mano. Gracias.